Rota puede ser turístico y puede que no. Rota puede ser turístico y puede que no. En verano viene a Rota muchísima gente, pero en domingo los turistes puede morir. En julio y agosto viene aquí Sevilla entera, hasta el fripo de la novia, de hecho puede partir. No se quiere ver, pero no se está de un centro de la de, pueda salir a la calle para verte que nadie lo sabe. Es algo de mi pueblo que me lo apensa, yo me lo apague rico con los caballeros. Me gusta mucho Fía, por eso soy Juli B. Pero mucho más me gusta la sana a mí que tú me lo ves, Manuel.